Mi gente quiero contarles de Liana un gran campeón Es el más pequeño de todos en el campo de fútbol Pero tiene alma guerrero, nadie lo puede parar Cuando va con la pelota, todos gritan ¡Golian! Barrandeando mete el gol Es un niño muy arrecho, es muy noble y educado Y por todo es un campeón ¡Golian! ¡Golian! Le gritan al gran campeón Es amigo de todo el mundo, es muy noble al platicar Donde quiera que él se encuentra, él les brinda su amistad Pero al ir con la pelota, nadie lo puede parar Barrandea el que se encuentra, va dublando a todo el mundo Hasta que les mete el gol Por todo esto es que Lian tiene el alma de campeón Gran orgullo es su papá ¡Golian! ¡Golian! Le gritan al gran campeón Honor a quien honor se merece ¡Golian! Le gritan al gran campeón, su abuelo está totalmente encantado con él Orgulloso de su nieto ¡Felicidades! ¡Felicidades para todos! La familia está encantada, su abuelito y su papá Por todo lo que ha logrado el campeón en el fútbol Es un niño con futuro, yo sé que lo va a lograr Aquí viene el otro Messi, o tal vez un Maradona Respiriéndome al fútbol Tiene el alma de guerrero, tiene el alma de campeón Ya verán que así será ¡Golian! ¡Golian! Le gritan al gran campeón Lian será el gran campeón Él tiene todo lo que tiene un gran campeón Lian será el gran campeón Él tiene todo lo que tiene un gran campeón ¡Golian! ¡Golian! Le gritan al gran campeón ¡Oh, oh! ¡Ay, ay, ay!